De pie a pie Yo te daré todo mi tiempo Y ya verás junto con él mis sentimientos De pie a pie, de noche y día Te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo Y ya verás que sin poner ningún pretexto Me regalo contigo Para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y figur Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir De pie a pie De noche y día Te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo Y ya verás que sin poner ningún pretexto Me regalo contigo Me regalo contigo Para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y figur Tu belleza y figur Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Tu belleza y figur Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Que me hacen rendir Que me hacen rendir Tu belleza y figur Y ya verás que sin poner ningún pretexto